Las mareas de la historia no me han dejado muchas opciones. Y una vez más, la ciencia precisará el sacrificio de los insignificantes. En el 47 tuvimos una oportunidad. Hicimos un pacto buscando un bien superior. Y hoy ese pacto se romperá. Es una pena que el progreso tenga que dar este paso atrás. ¡Suscríbete al canal! Pensaba que este sitio estaba en cuarentena. ¡Tiene que ser una broma! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no. Secretas, extraterrestres... Yo no creía en nada de eso. No podría haberme preparado para lo que estaba a punto de encontrarme. Esta es mi historia. Mi viaje. Comandante Bridge, el equipo de emergencia Bravo se presenta. ¿Han establecido comunicación con el equipo de emergencia Delta? Capitán, ahora usted y su equipo deben vestirse. Tienen que entrar. Capitán, ahora usted y su equipo de emergencia. Depárese para el lavado químico preliminar. Paul, necesito que estés cerca. Aquí hacen las cosas de forma distinta. Esto es el Área 51, después de todo. Sígueme, especialista. Paul, ¿estás listo para esto? Bien. Carguemos el resto de tu equipamiento. Aquí tiene, señor. Pistola estándar totalmente equipada. Colt, únete a Crispy en la sala de tiro. Mayor Bridges, presentes el centro de mando Bravo inmediatamente. Mayor Bridges, presentes el centro de mando Bravo inmediatamente. Colt, compañero. Coge algo más de munición y haremos un pequeño concurso de tiro. No, 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 no. Ya era hora. ¿Habéis acabado de hacer asquíli? ¡Es tuyo! Paul, visión, necesitarás un escáner. ¡Qué demonios! Un hombre casi muerto, y aquí un tipo totalmente tieso. Muy bien, Paul. Un poco más a la izquierda. Paul, mira esto. Cambia tu escáner y trata de analizar ese brazo. Más tarde podrás examinar tu banco de datos y estudiar la información con más detalle. Señor, no tiene autorización para esta zona. ¡Soy amigo! Quiero que se rastree hasta el último centímetro de esta base. Tenemos a un saboteador suelto. Ha averiado el ascensor e hizo volar ese camión de transporte. A saber qué será lo próximo. La mayoría de nuestros hombres está abajo, lo que nos deja escasos de personal. Ramírez, sé que esto no es lo suyo, pero necesito que usted y su equipo ayuden en la búsqueda. De acuerdo, soldados. Nos divisiremos en dos grupos. Call B, Comacán. Crisp y yo nos ocuparemos del helipuerto. Vamos allá. Tenemos que examinar la zona de la sala de tiro. Busca a cualquier sospechoso. Ramírez, hombre abatido. Repito, tenemos a alguien. Estamos en persecución. Cambio. Col, cubre mi espalda. Mierda. Col, yo iré en círculos. Tú sigue no. Lo atraparemos en un fuego cruzado. Base en alerta máxima. El agente no autorizado es... Cuando se nos engancia, no se sabe que la verdad no se lo entera que no se está. Col, yo iré en un agente no es capaz. Lo heció, mi espalda. Lo he hecho, está cada vez, no se lo hace. No es el peligro, el peligro, el peligro, el peligro. No es un peligro. A todos los peligros no deben escapar. No es un peligro. No es un peligro, el peligro. Tío, ¿qué está pasando? Al gobierno se le están yendo las cosas de las manos aquí. Esta biotecnología da escalofríos. Capitán, Cole atrapó al tipo y nos dirigimos hacia allá. Recibido. Mandaremos un equipo a recuperar el cuerpo. No te molestes. Aquí no hay nada. Ya lo explicaré cuando llegue allí. Corto. Al menos protegimos el camión tras el que iba. Me pregunto qué llevará que sea tan importante. De irnos. Vamos, Cole. Buen trabajo. Me alegro de que estés en el equipo. Yo hago el equipo a recuperar lo que quedara del cuerpo. Tendrás que contarme más mientras bajamos. De acuerdo, soldado. Supuestamente el ascensor está arreglado. En marcha. Buena suerte, caballeros. Contamos con ustedes. Esperamos que disfruten de sus planes del Área 51, el complejo turístico secreto y baldeario líder en América. ¡Talla la boca, Rispy! ¡Ya vale! A medida que descendíamos por la base, me fui dando cuenta de la magnitud de aquello. Allá donde miráramos, veíamos secretos, aviones espía, armas prohibidas y montones de gente asustada. Que el virus estaba diseñado para ocultarse en su anfitrión. Los infectados comenzaron a mutar en cuatro horas. Lo que perdían de humanidad lo ganaban en fuerza. Al principio, los mandos pensaron que habían respondido rápido. Que los protocolos habían funcionado. Que el virus estaba controlado. El gobierno no tenía muchas más opciones que responder con medidas extremas. Cuando por fin llegamos, fue casi un alivio. Comenzar la misión, hacer algo, cualquier cosa, suponía una oportunidad de olvidar lo que acabábamos de presenciar. Parece ser que los científicos de Dreamland son algunas de las mentes más brillantes del mundo. Deben de haberlo visto todo. Probablemente lo hayan creado todo. Y aún así están aterrorizados por lo que hay tras esas puertas. Las puertas que estoy a punto de abrir. ¡Qué suerte la mía! ¡Vamos! ¡Qué mierda! ¡Atrás! ¡Cadrera! ¡Sorga! ¡Venga esto! ¡El arma está cerca! ¡No voy a respetar! ¡Y llevaron algunas de esas ranas! ¡Ya lo habéis oído! ¡Cogerlas! Parece despejado. ¡Por ahora! ¡Cuidados! ¡Tienen armas! ¡No hay peligro! ¿Qué es eso? ¡Está donde está! ¡Tienen que ayudarme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué cojones es eso? ¡Puah! ¡Claro! ¡Dispárale! ¡Fuegos a la imprección! ¡Suscríbete! 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 ¡Movir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Centro de mando. Aún no hay energía. Pueden darnos las coordenadas de ese generador. ¡Aquí vienen! ¡Enemigos! ¡Enemigos a la vista! ¡Atención! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡No podrían estar por esa pasarela! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! Capitán, aquí Makan Capitán, aquí Makan, ya ha regresado la energía, volvemos para allá ¡Joder! ¡Makan, cuidado, ahora sí! ¡Acá! ¡Hombra va viva, hombre abatido! ¡Makan! ¡Centro de mando, Makan ha muerto, solicito permiso de evacuación! Capitán, debe continuar con su objetivo ¡Eso no importa una mierda, Makan ha muerto! ¿No escuchó esa parte? ¡Crispy! Su punto de inserción ya no es seguro, no hay vuelta atrás, debe seguir adelante Entendido, dentro de mando, bravo, corto ¿Qué demonios? ¿Abandonamos a Makan? ¡Crispy, no tenemos opción, debemos seguir adelante! Cuanto antes hagamos esto, antes saldremos todos de aquí, concéntrate ¡A cubierto! ¡Contenedlos! ¡Granada! ¡Me cago en la leche de tenerlos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Detesto dejar atrás a Macán, pero sé que tenemos que seguir adelante. Si no nos mantenemos concentrados, terminaremos engrosando la cuenta de bajas. Solo Dios sabe qué diablo será esa cosa. Lamento mucho lo de Macán, pero no puedo evitar pensar, ¿seré yo el próximo? ¿Centro de mando? Aquí, bravo. Hemos llegado al sector azul y esperamos órdenes. Bravo, aquí, mando. El equipo Delta envió un informe de situación al centro de comunicaciones, pero la red está inactiva y no tenemos acceso al mismo. Necesitamos ese informe. Estoy transmitiendo las coordenadas al centro de comunicación. Si Delta no está en ese lugar, corrijan el informe de situación e informen. Recibido, centro de mando. Bravo, corto. Muy bien, equipo, ya han oído al comandante. Encuentren ese centro de comunicaciones. Poneos a cubierto. Fuego a discreción. ¡Moveos! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Recarga! ¡Miraos, señores! ¡Enemigos! ¡Vamos, para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, alguien! ¡No te preocupes! Cole, el centro de comunicaciones está allí. Escanea el ordenador. Descubrimos. ¿Dentro de mando? Aquí Bravo, hemos recuperado el informe de situación de Delta. Enviando. Bravo, parece que lo último que intentaron los Delta fue hacerse fuertes en la instalación de pruebas de armamento y resistir allí hasta ser relevados. Vayan y encuéntrenlos. Centro de mando corto. En marcha. Encontraremos a los Delta y luego saldremos de aquí. ¡Ponte delante y en marcha! ¡Ponte delante! ¡Ponte delante! ¡Ponte delante! ¡Alto el fuego! Gracias a Dios, llegaron justo a tiempo. ¡Enemigos! ¡Crisby, una puerta para ti! ¡Cuidado! ¡Estos son huellas! ¡Muévete, Crispy! ¡Entendido! ¡Tomad posición! ¡El balcón! ¡Cuidado con el balcón! ¡Oh! ¡Estoy soltando! ¡Estoy eruptionando! ¡Le andado! ¡Fijando magneto! ¡Se va 지금은! ¡Nuncio! ¡Migo eliminado! ¡Frente de acción! ¡Estoy silbido! ¡Estoy silbido! ¡Estoy silbido! ¡Estoy silbido! ¡Vad con ellos! ¡Tiene un vuelo despejado! ¡Tiene un vuelo despejado! ¡Tiene un vuelo despejado! ¡Otro menos! ¡Zona segura, señor! ¿Todo bien? ¡Sí, todo despejado! ¡Incanto! ¡Crisby! ¡La puerta! ¡Ahora! ¡Ya voy, Capitán! La seguridad del tejido es extremadamente severa ¡Más allá, Crisby! Puedo lanzarme el primer sistema de seguridad, pero no puedo seguir sin una tarjeta de acceso L1 Puede haber tarjetas en el puesto de seguridad del otro lado del corredor Cole, la persona se le encuentra una tarjeta de acceso Yo cubriré a Crisby ¡Cuidado! ¡Tiene un vuelo despejado! ¡A la kaféna! ¡Chao! ¿Dónde estás? ¡Nos vemos la tarjeta de acceso! ¡Estamos jodidos! ¡Base completamente sellada! ¡Todo el personal! ¡Pues abajo, Cole! ¡Básosela a Crispy! ¡Coconuda! ¡Préstame! ¡Prenta de vencido! ¡Elimitando! ¡Cole, posición de cobertura! ¡No deja de cubrirme! ¡Aceña esa puerta cubierta! ¡Cubre esa puerta! ¡Cubre esa puerta! ¡Equipo al desnudo! ¿Cuánto falta? ¡Ya casi estoy! ¡Ya casi estoy! ¡Suelvo! ¡Cubre! ¡Porto eliminado! ¡Alegrito alcanzado! ¡Este va muy rara! ¡Estoy en ella! ¡Estoy en ella! ¡Estoy en ella! ¡Alegrito! Siempre me sorprende la habilidad de supervivencia de un hombre. Perdimos a McCann, pero ganamos fortaleza para compensarlo. Si podemos reunirnos con el equipo Delta, Ramírez, Crispy y yo, tendremos una oportunidad cojonuda de salir de aquí vivos. Necesitamos encontrar un camino por aquí. ¿Podría enseñarnos el mejor camino? Los controles están arriba, pero no conseguimos acercarnos a ellos. Cole, encuentra el camino a esa sala de control y abre la puerta. ¡Toma, Pepinus! ¡Tenido neutralizado! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora es oportunidad, Cole! ¡Vamos! ¡No me he despejado, señor! ¡Sí! ¡Cole! ¡Decuenta la forma de llegar arriba y entrar a esta sala de control! Base completamente sellada. Estado de alerta alfa. Todo el personal de seguridad presente es de inmediato. ¡Sí! ¡Esto hay una! ¡Sí! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es por ello! ¡Nuevo cargador! ¡No alcanzado! ¡Trevido avisado! ¡Todo despejado! ¡Animigo! ¡Animigo! ¡Tona segura, señor! ¡Ajante! ¡Trevido alcanzado! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Están en tanto lejos por la puerta! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Escredido de la misma! ¡Me han dado! ¡Cole! ¿Dónde estás? ¡Necesitamos tu ayuda ahora! ¡Necesitamos tu ayuda ahora! ¡Tiene que dar los fogos de cobertura! ¡No te doy imaginado! ¡Mierda! ¡Ese motor va a estallar! ¡Despejad la sala ahora! ¡Cole! ¡Ponte a cubierto! ¡Vamos, vamos! Puertas a ti, medios de emergencia cerrándose. Cole, las puertas a la emergencia se están cerrando. ¡Evacuen a su punto de seguridad designado! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Puedes hacerlo, Cole! ¡Date prisa! ¡Hijo de perra! ¡Estamos jodidos! ¡Cállate, Crispy! Cole, tiene que haber un interruptor para desactivar. ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué demonios de fe! Crispy, ¿dónde estás? Pase completamente sellada. Estado de alerta alfa. Todo el personal de seguridad presente de inmediato. Cole. ¿Estás ahí? ¡Cole! ¿Me recibes? Me siento como una mierda, Cole. ¡Mi traje está jodido! ¡Tengo que quitarme esto! ¡Me cuesta respirar! ¡Cole! ¡Ayúdame! ¡Mierda! Centro de mando a equipo Bravo, informen de su situación. Ah, aquí Cole, señor. Especialista Cole, ¿dónde está Ramírez? Muertos, señor. Están todos muertos. Equipo de emergencia Bravo, no recibimos su última transmisión. ¿Cómo dice? Repita. Equipo de emergencia Bravo, no recibimos su última transmisión. Repita, por favor. Macan, Ramírez, Crispy. Cientos de misiones con ellos. No merecían morir así. Nadie merece morir así. ¡Gracias! Delta y Bravo, respondan, por favor. ¿Me reciben? Si reciben este mensaje, pasense al sistema de comunicación de la red interna de Dreamland. Repito, pasense al sistema de comunicación interno de Dreamland. Equipo de emergencia Delta a centro de mando. Necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. Tenemos en frente unas fuerzas considerables. Nos hemos replegado hasta una posición defendible. Necesitamos apoyo inmediato. ¡Venid, cabrones! ¡Hay para todos! ¡Joder! ¡Otro de emergencias! ¡Ya vale! ¡Hostia, qué contento estoy de ver una cara familiar! Y estaría más contento si viera más de una. Nos cogieron por sorpresa. Alguna criatura nos tenía inmovilizados ahí abajo. ¿Creatura? Eso era un extraterrestre, capitán. Tenemos que cargar esas torretas de artillería para detener a los siguientes. Aquí vienen de nuevo. Cole, quédate cerca. ¡Venid, cabrones! ¡Toma, detener! ¡Venid, cabrones! ¡Venid, cabrones! ¡P snaps! ¡ES ¡Venid, cabrones! ¡Venid, cabrones! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué demonios! ¡Es esa cosa de nuevo! ¡Juego de cobertura! ¡Juego de cobertura! ¿Quieres joderme? ¡Vamos! ¡Estoy arriba! ¿Qué demonios era esa cosa? No sé, pero podría haber sido lo mismo que mató a mi equipo. Será mejor que salgamos de aquí. ¡Dios mío! ¿Quién pudo haber construido esto? Parece algún tubo de lanzamiento, pero es demasiado grande para un arma. La verdad es más extraña que la ficción en este jodido lugar. ¡Centro de mando! ¡Aquí equipo Delta! ¡Adelante! Equipo Delta, aquí centro de mando. ¡Adelante! Mi equipo está muerto. Cone y yo vamos para arriba. ¡No! ¡Chu me recibe! ¡Repita, capitán! ¡Le hemos perdido! ¡Maldición! ¡Repita! ¡Chu! ¡Cuλέкие de recta! ¡une prospective! ¡Si esc Sleep! ¡No! ¡No! ¡Homos! ¡No! ¡ victory! ¡No! Qué reacción tan poco imaginativa Tu sangre corre oscura Y enferma Tu débil y patético cascarón Se vuelve en tu contra Encuentra la estación y la antibotágeno Y quizá tengas una muerte mejor ¡Suscríbete al canal!